Faltan 11 meses para que termine esta gestión de gobierno departamental. Y entendemos claro que necesitamos desde el equipo, de un equipo que está consolidado, que da resultados, que se debe a Florida, generar ese impulso para que llegue a toda velocidad hasta el último día. Y hoy generamos estos movimientos que apuntan a reestimular, reentusiamar y repetir una vez más que el compromiso es con todos los floridenses. Se va a integrar al equipo a la dirección de Vialidad, Gonzalo Camejo, un gran compañero, un hombre de empresa privada, un hombre que se ha entusiasmado y que ha aceptado la invitación para dedicarse a la actividad pública, lo que agradecemos y valoramos, sobre todo porque está sometido también siempre a la interpelación constante de la gente a la que nos debemos, que es cada uno y todos los floridenses. Daniel Dos Santos, como director de Vialidad, pasa a cumplir funciones en la dirección de espacios públicos. Pasa Luis Oliva a la dirección de descentralización, un hombre con una capacidad política, una componente política importante. Entendemos que en los tiempos que corren necesitamos esta impronta. En un año netamente electoral y que la gestión del gobierno departamental no puede estar omisa a eso. Y le damos la bienvenida a la dirección de desarrollo social, a Soledad, Soledad López, una compañera, una mujer también del interior del departamento, que es una mujer política, que ha incorporado a esa dimensión política en los últimos años, en el periodo del ciclo electoral pasado se involucró, dio el paso, se apasionó con esta actividad y también es parte de un acuerdo político que hacia octubre refrenda encuentro renovador con la agrupación Manuel Oribe y en ese sentido también la oportunidad de trabajar en equipo. Gracias.